Como diablos, le digo que la odio, que la maldigo y que ya no la soporto, que la aborrezco y que no puedo más. Quiero contradecir a mi corazón en todo. Como diablos, le digo que la odio, que la maldigo y que ya no la soporto, que la aborrezco y que no puedo más. Quiero contradecir a mi corazón en todo. Me traicionó y no le perdonaré que así se haya burlado. Al contrario, les diré que si quería arar, que se agarre un buey. Porque para su yunta jamás lo seré. Así es que ya lo sabes, chiquitita. Conmigo no pudiste hacerme a tu modo. A Dios le doy las gracias porque yo me di cuenta que eres una mujer, sí, una mujer suelta. Si no digo con quién, más bien digo con quiénes. Y cuando esas personas en realidad te quieren. Pero pa' hacerte exacto para un fin de semana. Porque nomás te buscan pa' usarte en la cama. Así es que ya lo sabes, chiquitita. Conmigo no pudiste hacerme a tu modo. A Dios le doy las gracias porque yo me di cuenta que eres una mujer, sí, una mujer suelta. De la mujer suelta, sí, una mujer suelta. Ya sé. Gracias por ver el video